La acompaña, ¿verdad? Hoy, hoy y siempre, nada más sin armenos Conejo Tv Esta roda como me gusta Todo, todo, pero todo un éxito Con el magnético ser Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien sabrosito Bien, bien, bien Bien, bien Vamos a beber sobre eso Toca, 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 toca Toca el papel La cubia Comien sabrosita Bien, una, dos Una, uno Todos los perros locos La Bandota La Vienta La Bandota La Bandota La Bandota Ella te dice ve Bien, bien, bien Viene, bien Miren mi roda El famoso chá El famoso burro El viejo El viejo Toda la bandota Toda la bandota que nos acompaña Eh, aro Esa y Rosas El sonido magnético está Esa noche toda la bandera Que nos acompaña Esa noche toda la bandera Esa noche que se ha pasado Esa noche que se ha pasado Dice Ven, 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 ven Ven, ven, ven Vente, ven, ven El famoso Malte, El sacramento La bandota El famoso El solado La bandota La bandota Esaación Toda la bandota Toda la bandota Cuando nos acompaña vaca Vente Vente Bloquó 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 Todo va Toda la raza Vente, viene, viene Cumbia 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 La Banda del Sonido Gaspe 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 La Banda del Sonido Gaspe